Y ahora me he puesto a analizar, mi esposa cuando ya nació nuestro primer hijo Mi esposa cambió demasiado y no sé si hay un dato curioso de las mujeres cuando ya son mamás No sé si se han puesto a analizar un poquitito Pero cuando son mamás desde el día uno les da por llevarse cosas de las tinches fiestas A las que las invitan, como chicos que no Se llevan comida wey, a veces hace unas tostadas, todas aguadas Les va a llamar a la señora, se las va a llevar Si mi hijito me traes un plato, un plato de hielo azteco por favor para llevármelo Señora no tenemos plato, no importa aquí traigo el topper ponmelo aquí por favor O sea, se llevan el centro de mesa también hermosísimas damas Les da por llevarse el centro de mesa Y ahora díganme una mujer aunque ya esté casada o soltera o ya casada Pero que no tenga hijos, díganme quien chingado se lleva un centro de mesa Antes de ser mamá, yo creo que las que ya tienen hijos y ya en kinder o la chinga Me lo voy a llevar comadre porque las vices maestras de ahora encargan puras pendejadas A lo mejor este me sirve para un trabajo de mi hijo Ok, se lo juro y ahora una vez hubo un pedo en la familia Con mi mamá y mi esposa por un centro de mesa Loco, nos invitaron ahí a una fiesta donde nos invitaron a mis papás A mi esposa también, a nosotros también y la chingada de mi esposa también No, pues nada más a mí, mi esposa no la invitó No, a mi esposa y de repente ya eran como las 12 Y mi vieja, ya teníamos a Rodri de un mes aproximadamente Y agarró el centro de mesa y se lo quedó aquí Y mi mamá, para las pulgas de mi mamá dijo ¡Ey! Sí, porque tienen un sonidito que significa Déjalo yo te parto tu madre No sé si, o sea es el ey pero en repetidas ocasiones ¡Ey! 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 ¿Qué significa déjalo yo te parto tu madre? ¿Sí o no? Agarrabas un refresco del refrigerador sin autorización Como te decía tu mamá ¡Ey! 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 Y significaba déjalo yo te parto tu madre ¡Ey! Y le dijo mi mamá a mi esposa Yo entre las paredes y la paredes Porque aquí en chingos, bueno debería defender a mi esposa Porque en la Biblia dice Abandonarás a tu padre y a tu madre Para unirte en una sola carne con tu esposa Pero pues si las dos son bien bravas Chaparritas, hijas de la chingada Veía como dos aluchos peleándosele así Y de repente No se ría señora que no está tan alta usted Entonces No, no es cierto Y de repente le decía ¡Ey! ¿A dónde lo llevas cabrona? ¿Eh? ¿Que no me respetas o qué chingados? ¿A dónde lo llevas? Ya me lo va a llevar Yo lo vi primero Por eso llegué a las 3 de la tarde aquí a la boda Mi mamá le volvía a madre Acampaba afuera y la chingada ¿Entonces de qué? Te lo juro No hombre Pero pues obviamente Obviamente Mi vieja no se iba a dejar Para absolutamente nada Dijo ¡Ay! No sea ridícula suegra Usted ya tiene un chingo Es más Ni le caben en la pinche casa de Infonavit Que te dígate Güey Todavía Y nosotros también Bueno Nos acaban de dar la pinche casa de Infonavit Pero mi vieja siempre ha dicho A nosotros nos tocó más grande Que la de tus papás La casa Pero fíjate que Para las pulgas de mi vieja Me vale madre suegra Me vale madre Y no le han de caber ya En su casa Si es que me lo voy a llevar yo Me vale madre Y mi vieja Digo mi vieja Mi vieja también sería así Pero mi mamá peor Que no me caben En la casa Así la hacían mi vieja Mi vieja se encabrona Y suelta esa risita macabra ¡Claro que voy a hacer un espacio! ¡Claro! ¿Te acuerdas la foto de tu boda Que me regalaste con mi hijo? La puse en una mesita ¡Chingala su madre! ¡La va a quitar! Y ahí me cabe Y te vale madre A ti Que yo me lleve Y de repente Mi vieja empieza Pues ya me tiene Hasta la madre En buena onda Y el centro de mesa Es mío Y mis huevotes Así dijo Mi vieja De repente No a mí No me vas a poner Mi vieja Mi jefa de repente Ya se los estoy confundiendo Va con mi vieja Y mi jefa Es que el pinche micrófono Este nunca se me acomodó Y de repente A mí me vale madre Y tú no te vas a llevar nada Y aquí lo vas a dejar Y de repente Se para mi vieja Ahora si era mi vieja Y con el centro de mesa Que era como de cantera Así wey Una pinche Así que traía Flores artificiales Clavadas en un pinche Hielo seco verde Así ¿Te ha tocado eso? Oí donde se lo aventó El centro de mesa Que tanto estaba peleando Pues mi vieja Y yo dije No mames La va a descalabrar A mi mamá Y no está en el pinche seguro Porque este No manches Donde se lo aventó Mi jefa Hizo unos pinches movimientos Acá de ninja Como Matrix Y su madre Y de repente Lo agarró El pinche de centro de mesa Acá de este lado No se le maltrató Ni se le quebró Ni le pegó Ándale Y dijo mi jefa A mi vieja Ándale culera Más sabe el diablo Por viejo Que por diablo Cuando tú vas Por la leche Yo ya vengo Con el queso ¿Eh? Y la queso Mijita A chingar a su madre El centro de mesa Es mío Y mis huevotes ¿Ok? Y si se le notaban A mi mamá Porque usaba Leggings Muy pegados Así caballeros Esto es Mike Salazar Y Susana de desmadre Bienvenidos No Vamos a No